¡Mi amor, no! ¡Mi amor, no! Nos visita Papilón, la de Rico Asilón. ¡Mi amor, no! Te maldigo mala mujer, ¿por qué te fuiste? Si yo te amaba, tonta mujer. Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho por esa ingrata. Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho por esa ingrata que no vale nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo fui a enamorarme de ella! Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, 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 ya no llores tanto. Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho por esa ingrata que no vale nada. Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no llores tanto, ya no llores tanto. Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho por esa ingrata. Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? ¡Eso es! Estamos con la agrupación de cumbia del momento Bienvenidos a Ocho Bueno, tengo por acá, por favor, muchachos Gracias por estar aquí ¿Cómo la están pasando, muchachos? Sé que la están rompiendo, están en provincias Dándole ahora, ¿cómo están? Realmente súper contentos, felices Recorriendo por todo el Perú, gracias a la bendición de papá Dios Te comento algo muy importante ¿Alguien, hermano? Sigue recorriendo por todo el Perú Este 22, estamos con toda la gente hermosa En Huancabelica, ajá El 23, estamos con toda la gente hermosa de Cañete El 30, estamos con toda la gente hermosa de Manchay El 5, nos vamos al sur del Perú, nos vamos a Hilo El 6, estamos en Tagna El 7, en Arequipa Hermano, no para No descansa, no descansa Oye, de verdad, qué lindo lo que están haciendo La propuesta musical es importante Pero yo les digo ¿Cuál creen que sea el secreto para que ustedes sigan rompiendo, innovando? Porque en el mundo donde estamos viviendo con la música Es súper difícil, ¿no? La competencia sobre todo ¿Cuál creen que siga el secreto de Papilón? Para que siga sonando en el mercado tan fuerte Bueno, yo creo que la entrega que nosotros brindamos en escenario A nuestro hermoso público Que desde acá también queremos mandarle un besote A todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales Como Orquesta Papilón Oficial Y en el Instagram como Orquesta Papilón.oficial Ya lo que sí Y sí, y viene, ¿qué es lo que se viene ahorita? ¿Lanzamiento? ¿Hay un lanzamiento ahorita que es próximo en la carrera? ¿En el momento de Papilón? Bueno, bueno, siempre estamos haciendo nuevos temas Así que ya nos pueden escuchar a través de Radio La Caribeña Y hoy te traemos, como ves, un tema que se llama Corazoncito Y ahora viene una nueva canción de voz de las chicas Que chupe que llore, que también está rompiendo las redes en YouTube También pueden entrar, buscar las nuevas canciones de Orquesta Papilón Y hablando de las chicas ¿Cuáles son los requisitos de las chicas para entrar en Papilón? ¿Cuáles son los requisitos? A ver Bueno, más que todo que tengan las ganas, la entrega Y obviamente el talento también es importantísimo A ver si a ver si me alcanza A ver si a ver si me alcanza Claro, síganos, Mari Yo tengo tres postulantes hoy día Quiero que ustedes me ayuden, chicas Vamos a ver si tengo tres postulantes ¿Podemos hacerlo? Perfecto, encantadísimo Fue, por favor, tengan, chicas ¿Puede haber una cuarta papilónera? Ahí está No nos molestamos, no hay ningún problema Ustedes son los jueces hoy día A ver si quedan o no quedan Bueno, somos jurados Ustedes son jurados hoy día De las chicas ocho corazones ¿Cuáles son los requisitos para que puedan ser una chica en Papilón? Claro que sí Tiene que bailar muy bien también, ¿ah? ¿Así? Eso es importantísimo A ver A ver Vamos, chicas Dale, dale, dale Sin miedo, sin miedo Me encantate A ver Ayúdala, ayúdala, ayúdala Ahí está ¿Qué tal movimiento? Ah, no Actinúa, actinúa Ya no llores ¿Qué más, amigo? Muévete, ¿qué más? Mira, yo te voy a presentar a una de las chicas más sexy que tiene Perú A ver A ver Ay, Dios mío, ya está Te estaba demorando Ella lo va a demostrar Ahí está la profesora Ah, no Ay, ahí hay un arte Vamos, Andrés Importante el pasito de cumbia básico, ¿no? A ver, a ver Este es el sureñito, el sureñito No, repetición Qué lindo, de verdad Uno, tres Uno, dos Uno, tres Ahí está Bueno Fari, déjame decirte que tus chicas bailan espectacular O sea Por ahí estamos bien Estamos bien Dentro del staff de baile Claro, ¿por qué no? Aparte que son guapísimas, Anel Son muy guapas, de verdad Lo saben que las chicas son espectaculares ¿Y sabes por qué? Están guapísimas, te recomiendo un sitio A ver, por qué De verdad Vamos a ir Yo los voy a invitar A un sitio donde nos van a tratar espectacular Donde nos van a hacer las manos A ustedes los del cabello Claro Les recomiendo Soho Color De acá nos vamos, si quieren Claro Masajes espectaculares Mira, Fari nos está invitando por si acaso Por supuesto De acá nos vamos de frente Nos vamos, nos vamos Si quieres encontrar los mejores estilistas Los mejores cambios de look Y las mejores promociones solo en Soho Color Chicos Tienen una barra nueva lina Traguito mientras te van atendiendo Masajito Te inviriendo a ver Música en vivo también, Fari Música en vivo Tiene la música papilón, ¿eh? Claro Por supuesto Repertorio papilón hay, mi mamá Todo Completito Y hasta el último ¿Cómo se llama la última canción que está llamando? Que sufra y que llore Para esos malos hombres Es espectacular Hoy día Hoy día Ustedes saben que estamos de celebración Hoy es mi cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, Fari! ¡Oye! ¡Fari, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Oye! ¡Me deben una! ¡Me deben una! ¡Ahí está la otra! ¡Vamos, chicos, Fari! ¡Feliz cumpleaños, Fari! Voy a soplar mi velita Voy a soplar mi velita Voy a pedirte mi deseo ¡Que soplen! ¡Ah, eso! ¡Se baila! ¡Ahora! ¡Todavía sopla! ¡Ahí está! ¡Qué falta! ¡Qué verdad que sí! ¡Mordida! ¡Fue una mordida! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No, mordida suave! Ahí el maquillaje se le corta ¡Qué bonito! Siento que va a ser un gran día ¡Qué bonito! Haber compartido mis cumpleaños Y empezar este programa Con una orquesta Que la viene rompiendo Como Papilón Gracias por traer a Papilón Gracias por estar aquí Y nos vamos bailando Con el tema ¡Que sufra! ¡Que sufra que llore! ¡Vámonos bailando Con la orquesta Papilón ¡Música! ¡Ya me dio sed! ¡Ya me dio sed! ¡Ya me dio Cecilia! ¡Ya me dio Cecilia! ¡Salud! Hoy me arrepiento Y quisiera llorar Porque sin él No he podido ser feliz Si he cometido un error Le pediré que me perdone No te arrodilles No pidas perdón Él fue el culpable De tu decisión Tanto lo amabas Y no le importó Ahora que sufra Ya, ya, ya Yo lo amo Y esto más que mi propia vida No sufras Yo sé que el tiempo Sanará Tu herida Estoy triste Muy dolida No me lo esperabas No seas tonta Que a ti y a mí Nos engañaba Que sufra Que chupen Que lloren No se juegan Con tus amores Que sufra Que chupen Que lloren No se juegan Con tus amores Oye Farid Que sufra Que chupen Ay, ya, mira Ay, ay, ay Que lloren Pensó que no se iba a ver la cara Que chupen Para que sufra Ese cojo Condenado Oye Condenado Papi no Papi no La de mi goma Si no Yo lo amo Hasta más Que a mi propia vida Eso y mucho más Acá con la orquesta Papi no Aquí en Muchos Corazones Noche de celebración Muy triste Noche de celebración